Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Torcuato, especialista en nutrición, y en este vídeo vengo a darte tres ideas de cenas que nos van a ayudar a drenar un poquito y eliminar un poquito los excesos de Navidad. Aquí os las voy a poner por aquí. En primer lugar sería un puré de verduras sin patatas con un poquito de huevo duro o un poquito de un pescado blanco, pues tipo merluza a la plancha. El segundo sería una ensalada variada con tomates, espárragos blancos, alcachofas, etcétera, con un poquito de carne blanca a la plancha, tipo pollo. El tercero sería una fuente de fruta con un yogur desnatado y dos cucharadas soperas de copos de arena. Espero que os haya gustado y si queréis un plan de pérdida de peso totalmente personalizado, solo con alimentos y sin tener que pesarlo, escribirme a www.dietasaludnutricion.com o hablarme en el WhatsApp 627-02-6040. Muchas gracias, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!